Música En Guayaquil, el tramo desde Puerto Azul hasta Chongó, más conocido como Vía a la Costa, es un sector altamente poblado, donde a diario más de 30.000 vehículos circulan entre las urbanizaciones, centros educativos, negocios y otros poblados. Música Esta obra realmente ha sido un gran beneficio para el sector. Tanto para el sector, para la parte residencial, como para la parte comercial. Que de esa manera, permiten que los autos que vienen a velocidad, entren al carril de servicio, pues a velocidad moderada, puedan accesar a los centros comerciales como este, Cotamar Shopping, y sin mayor peligro, más que nada. Los carriles de servicio tienen 3.65 metros de ancho cada carril, y son espacios de circulación vehicular sobre el margen derecho de la carretera. Reservados para el tránsito entre las ciudadelas. Estos cuentan con puntos de incorporación y de salida a la calzada, y para garantizar la seguridad, se implementaron 40 reductores de velocidad, para controlar que los vehículos livianos circulen a 50 kilómetros por hora en esta zona poblada. Antiguamente uno no se podía meter por acá, eran dobles carriles aquí, eran dobles vías, y los carros grandes y todo eso no dejaban para circular. Entonces es muy beneficioso para un conductor si es a gusto manejar por aquí. La ciclovía de 15 kilómetros desde Puerto Azul hasta Chongón brinda un espacio perfectamente diseñado y delimitado para los ciclistas. Tiene 3 metros de ancho y doble sentido de circulación. Está muy bien también porque muchos se metían a este lado a veces, ellos se metían en las intersecciones que hay, y ahora ellos ya más circulan de ese lado de allá que deben de circular. Ya había tenido algunos inconvenientes con algunos vehículos, cada ciudad me atropella y de esta obra que es muy buena, ya hay más seguridad también hasta para los ciclistas. Con estas obras, cuya inversión asciende a 12 millones de dólares, el gobierno nacional mejora la movilidad y facilita el desplazamiento seguro de miles de residentes y de personas que se desplazan por motivos de trabajo en este sector de Guayaquil.